Bienvenidos, qué gusto saludarlos, bienvenidos a Cancún, Quintana Roo, porque tenemos partido de la jornada 3, Liga de Expansión, Guardianes 2020, partido entre Cancún y Correcaminos, así los equipos llegando al estadio Andrés Quintana Roo, y creo que esto es lo más cerquita que vamos a tener muchos de la playa en un buen rato por todo lo de la pandemia. Esto está por arrancar y ahora sí, Daniel Quintero Huitrón hace sonar su silbato, le ponemos pausa a la música porque empiezan las acciones, este larguirucho, camiseta número 22, mete el centro, cuidado, quien remata, la tiene otra vez Cancún, quien la va a pegar, oportunidad para los locales, la trata de poner en el ángulo, sin embargo pega en la red Gabriel, y tenemos la primera aproximación del partido. Estábamos viendo esos tres en el fondo, aparentemente va a ser una línea de cuatro tradicional, con Basulto y ya, que es hoy Basulto jugando en la central, en el partido frente a Cimarrones lo hizo como mediocampista, te dejó. Ojo, cuidado, porque viene el tiro, cerca Correcaminos, abrir el marcador, y ya lo decías Gabriel, ahí escuchábamos como pedían paciencia, aquí Estíbal Almeida, ex futbolista de Mineros, se trata de meter al área y dice, no hay absolutamente nada, ojo con el tiro, y en el fondo se queda el guardameta de Correcaminos, así las cosas previo a este partido, que yo me acuerdo desde la transmisión pasada, oportunidad para Cancún, el balón al área, quien remata es la defensa, pero le va a quedar al camiseta número 10, Zamorano, abre la cancha, balón al área, el recorte es perfecto, cuidado porque viene Rodríguez, le pega, y Montelongo en el fondo. Al Chaco Jiménez no se le recuerda tanto por haber matado al Cruz Azul, sino realmente por haberle dado vida muchos años, oportunidad porque viene Cancún, oportunidad. Abriendo esa pelota con Acosta, tratando de tocarla, tiene Zamorano, el camiseta número 10, se tiene confianza, le pega, y la pelota se va desviada. Y que por el momento no pudo descifrar la manera en la que hay que marcarlo el Correcaminos, a veces marretería, bueno, cuidado, ¿dónde está? Uy, cuidado, metiéndose en problemas importantes, termina por hacerse de palabras también Igor Neves, con Montelongo, el árbitro también se molesta, ya mejor nos llevan Igor Neves. Dice, está muy molesto, al final no alcancé a percibir en la repetición, bueno, ¿por qué tanta molestia? Pero bueno, al final no pasa a mayores, tratará de ser uno de los bastiones en este conjunto. Cuidado con el Esteban Almeida, la tiene Igor Neves, el camiseta número 14, retrocede con Zamorano, justamente del que estamos hablando. Abre la cancha, ojo con el centro, ¿quién remata? El camiseta número 19, levanta la cara, ¿quién le hace el movimiento? Al parecer no será muy largo, ¿no? En cortito para Rentería, ¿qué va a ser Rentería? ¡Le pega! ¡Uy! Nadie la desvía, la pelota pasa rozando para Esteban Almeida, el once, tocando bien, ojo, otra vez Esteban Almeida, le mete el centro, ¿quién remata? ¿Quién llega al remate? ¡Cuidado! Toma, marcan una posición adelantada, me parece, e incluso un recargón, sí, un recargón y se termina por salir un poco, pues, lastimado Montelongo, el camiseta número 22. Escuchamos como dice, para atrás, para atrás, los gritos de las bancas. Tocando, oportunidad, está Rosales por el sector de la derecha, con espacio, con tiempo, ¿qué va a hacer el futbolista? ¡Cuidado! ¡Oh! Trataba de definir de lujo Esteban Almeida. En este momento todavía no las tenemos, pero veamos a qué Rodríguez nos quiere callar la boca. Generalmente cuando decimos que no hay goles, anotan. Y ojo, que viene Esteban Almeida, camiseta número 11, abre para Zamorano. ¡Ay, qué creen, qué creen, qué creen! ¡Gol! ¡De Cancún! ¡Sigamos hablando que no hay goles! ¡Sigamos hablando que no hay llegadas! ¡Que mira, justamente las invocamos, Gabriel! ¡Gol de Cancún! ¡Están ganando los locales! ¡1 por 0! En una jugada que tiene que ver con una intervención en la mitad de cancha, que deja mal parado el fondo de Corregaminos que intentaba darle... Por Claro Sports, muchas gracias, ya lo saben. A través de nuestra señal, cuando aquí, me parece el clavado más grande de la historia, pero lo veremos a continuación. ¡Cuidado con el tiro de Igor Neves! En el fondo, perfectamente bien, Romo. No sé si llega a haber contacto o no con el futbolista de Cancún, pero el brinco que dio con casi cuatro giros mortales el futbolista de Cancún, me parece que termina por reventar la defensa de Cancún. ¡Ojo! Que la tiene Rentería otra vez, la jugada individual, ¿quién le pega? Es Alvarado, dice, levántate, levántate. No hay absolutamente nada, se molesta muchísimo el futbolista de Corregaminos, que el central lo tenía muy cerca, y dice que no hay absolutamente nada, Gabriel. Coincidió, no había infracción sobre Alvarado. Mesa con el centro, ¿quién remata? ¡Cuidado, oportunidad para Cancún! ¡Y se la pierde! Muy cerca, cerquísima, el cuadro local, pero en el fondo Romo hace, hasta con ligera ventaja. Ojo, porque viene el cuadro de Cancún, puede ser el matar el partido. ¡Oportunidad para los del Chaco Jiménez! Y en el fondo Romo sacar algo interesante, va a ser Sigales. ¡El tiro! ¡Cuidado, trata de sorprender a Alisson! Pero un guardameta experimentado como él no tiene ningún problema. Se queda con ese esférico e incluso sale jugando. De manera interesante con Clemente por el sector de la izquierda. Mete en el centro, ¿quién llega? ¡Oportunidad para Cancún! ¡Le hace la pasada perfectamente bien golazo! ¡Gol! ¡Camiseta número 19! ¡Se arma la jarana! ¡Ya está ganando 2 por 0 Cancún! ¡El autor del tanto, Eder Cruz! ¡Ya está ganando 2 por 0 a los locales, Gabriel! ¡Ira a matar o a morir! Entiendo que desde un tiro libre no podés quedar tan mal parado. Termina por quedar en saque de manos. Y esto se va a terminar. ¡Señoras, sí, señores! El árbitro Daniel Quintero Huitron hace sonar su silbato. Volvió a perder Correcaminos. Y regresa al camino de la victoria el cuadro de Cancún. Siempre decimos... Deberí de reconciliation. Y ensigua ¡Ah, y en esta ¡Ah! ¡Ah!